sí vamos a mostrar la alta modularidad e intercambiabilidad entre las partes de las de la pistola colombiana cordobo en este caso tenemos la compacta y la estándar rápidamente vamos a mirar esa situación ya tenemos la corredera de la compacta la vamos a poner la corredera de la estándar queda un poquito rara pero la voy a demostrar su intercambiabilidad ahora la corredera de la estándar en el marco de la compacta también queda un poquito rara pero como les digo la idea de mostrar su intercambiabilidad listo vamos a hacer unos disparos funcionó perfectamente ahora la corredera de compacta en el marco de estándar indúmil córdoba 100% con flasme industria colombiana